¿Me puede bajar un poquito el piano, por favor? ¿Alguien que le está molestando al maestro y a mí? ¿Alguien que le está molestando al maestro y a mí? ¿Alguien que le está molestando al maestro y a mí? ¿Alguien que le está molestando al maestro y a mí? ¿Alguien que le está molestando al maestro y a mí? ¿Alguien que le está molestando al maestro y a mí? ¿Alguien que le está molestando al maestro y a mí? ¿Alguien que le está molestando al maestro y a mí? ¿Alguien que le está molestando al maestro y a mí? ¿Alguien que le está molestando al maestro y a mí? También se pierde. Gracias.